Hola, yo soy Gregorio Uribe y estoy feliz de participar en este festival digital de la UD y bueno, les voy a traer un par de canciones originales que espero que disfruten esta primera se llama Media Naranja y es el primer sencillo de lo que será mi tercer álbum y bueno, en la versión original tuve la oportunidad de tener a Jorge Villamizar como invitado Aquí les va Se siente un viento de cambio, se reinventa la poesía Julieta hace un doctorado, Romeo no se suicida Y el príncipe y la princesa se la pasan de pelea Y aquel amante chipriota lo traicionó Galatea Eva ya no utiliza su apellido de casada Adán plancha sus camisas, pero aún brillan sus miradas Mientras se burlan los orillas de las falsas monogamias Dicen que Bacho y Bochica se la pasan en terapia Yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad Yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad Prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad Prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad Dulcinea tiene un novio que conoció en internet Hoy viven en concubinato, igual que María y José Tristan ya salió del closet y vive en Miami Beach Orfeo vuelve a casarse, esta vez por lo civil Se escasean las mitades, se ahoga la hipocresía Quedan dos cuerpos enteros, queda tu risa y la mía No soy tu media naranja, tú no eres mi solución No quiero tu dependencia, pero me encanta tu olor Yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad Yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad Prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad Prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad Yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad Yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad Prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad Prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad Y ofrecerte mi verdad Y ofrecerte mi verdad Y ofrecerte mi verdad Bueno, muchas gracias Esta siguiente canción es titulada Damasco Damasco es el sencillo más reciente que he lanzado Los invito a todos a que lo escuchen en plataformas Y es una canción que habla sobre la búsqueda quizá espiritual Por decirlo de una manera La búsqueda de algo más allá De una revelación Algo que nos ponga en contacto con lo divino Con lo sagrado por decir Así que nos saque un poco de la cabeza y de la razón Y nos acerque a esas experiencias casi religiosas Que tantas personas han tenido Entonces es eso Sobre todo sobre la búsqueda Y bueno, también en la producción Como podrán escuchar con toda la banda Escuchamos ritmos de bomba puertorriqueña Ritmos de chande de la costa caribe Así que hay un salpicón de ritmos tropicales Que seguro los pondrán a bailar Esto es Damasco Me han dicho que cuando la noche es más oscura Es porque muy pronto viene el amanecer Me han dicho que el precio puede ser la locura Cuando se anda siempre en busca de un renacer Llevo en mi plazón Esperando A ver qué se me revela Me han dicho que cuando se prueba la ambrosía Hasta el gran emperador Hasta el gran emperador cae de su corcel Que más allá de cicutas y apologías Me han dicho que hay que estar ciego para poder ver Llevo en mi plazón Llevo en mi plazón Odio y vanidad Frío bajo el sol Una eternidad Pero más allá Donde está el dolor Busco sin saber Una revención Voy de camino a Damasco En medio de la carretera Voy despacito esperando A ver qué se me revela Solo se abrirán los mares Y se mueven las montañas Para quien se atreva A morir en vida Solo queda claro Que no quieres ser salvado Por valor o cobardía Y eso no hay quien lo decida Voy de camino a Damasco En medio de la carretera Voy despacito esperando A ver qué se me revela Voy de camino a Damasco En medio de la carretera Voy despacito esperando A ver qué se me revela Bueno, para terminar Quiero cantarles una canción más Pero antes de eso aprovechar para felicitar a la UD por estos 20 años Que sean 20 o muchos más Nuevamente gracias por la invitación Los invito a que escuchen mi música en plataformas En YouTube, Spotify, etc. Bajo Gregorio Uribe Esta canción se llama Así Soy Yo Y hace parte de mi primer álbum Ahora he querido hacerle una reinterpretación en el acordeón Y habla un poco de ser lo que llamaríamos fiel a uno mismo Sin embargo, aunque hoy soy más partidario de evolucionar Y seguir cambiando y no quedarte atado a una idea de ti mismo Por decirlo así Es una canción a la cual le tengo mucho cariño Y quizás sí hay momentos para aferrarse a lo que uno cree que es En fin, esto es Así Soy Yo Yo no conozco Barcelona Ni las tierras de Mahoma No he leído la odisea No me sé ningún poema Y aunque me encanta la historia Tengo tan mala memoria Que nunca aprendí la fecha De la revolución francesa Y soy algo desubicado Soñador y despistado Soy romántico afligido Y mis peores enemigos Son las cuentas, los impuestos Los seguros y presupuestos Pues no solo los detesto Sino que me quedan grandes Pero así soy yo Así soy yo Y así es mi vida Y por más que me pidieras No la cambiaría Pero así soy yo Así soy yo Así soy yo Y por eso es que te pido Que no busques en el mar A las estrellas A las estrellas No me gustan los gimnasios Ni cumplir itinerarios Evito a los arrogantes Y las fiestas elegantes Ser budista no pretendo Ni casarme por la iglesia Y de política no entiendo Pues la verdad no me interesa Y necesito que me quieras De una forma tan sincera Que no quepa ni una duda Que es amor y que es locura Necesito a alguien que entienda Que parte de la belleza Entre una mujer y un hombre Son sus grandes diferencias Pero así soy yo Así soy yo Y así es mi vida Y por más que me pidieras No la cambiaría Pero así soy yo Así soy yo Y por eso es que te pido Que no busques en el mar A las estrellas A las estrellas Muchas gracias Nos vemos a la próxima Nos vemos a la próxima La próxima